Amigos, estamos cerca de tumbar esta torre de billetes, pero no se deja, ya se nos acabó el cambio. Vamos a tener que usar uno de estos billetes, así que pues vamos a utilizar... Es más, de una vez vamos a cambiar dos, el de 500 y el de 100, así que enseguida regresamos. Listo gente, con esto yo creo que ya se arma, vamos a ver si se logra esta vez. Que está buen cambio aquí listo y si caen estos billetes ya iríamos por buen progreso. Vamos a ver si tenemos la buena suerte. Recuerden que estamos subiendo video diario amigos, por si gustan vernos, aquí estamos. No olviden seguir la página, vámonos por acá, de Jordan Monedas, que aquí andamos. Nomás hay que hacer que las monedas caigan bien, que es lo que se está complicando mucho. Vamos a darle una más. Perfecto, esa cayó excelente y no se dejó, ya. Una más. Vamos bien, vamos bien. Estamos cerca, pero nomás no se deja esto, eh. Hijas de su madre, estas monedas, en serio, ¿qué les pasa? ¿Cómo se que las estoy echando muy tranquilo? Pero ni así caen bien, eh. ¿Bueno? ¿Con esto sacamos cambio? Dime que sí. Dime que sí, ¿sale el cambio? No, no, no se dejan amigos. Y lo peor de todo es que las monedas no están cayendo en medio. Miren, hasta ahorita salió la moneda, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso pa qué? Vamos, hijas de su... Con eso, con eso. Ok, ya viene cambio, ya viene cambiecito. La eché muy después, pero sí. Eso ya fue malas vueltas. Bueno. Gracias, gracias. ¿Justo? ¿Justo? No me la creo, que no quiere caer todo ese cambio de ahí. No me la creo. Aquí vamos una más amigos. Una, dos, y... Vámonos con esa cayó perfecta. Buena, cayó más cambio, excelente. No vi ni de dónde, eh. Dale, empújale por el medio. Oh, pensé que ya venían los de dos y... ¡Uy, uy, uy, uy! Asú, me eché todo el cambio que cayó, eh. Buena. Una más. Dale, con eso. No se dejan. Amigos, ¿qué está pasando, eh? No se están dejando para nada. Una más. Vámonos. Bien, 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 bien. Aquí viene una más. Esta no quiso entrar y esta la había metido muy incalculadora. Buena. Buenísima. Vamos a meter estas que no quisieron entrar al lado izquierdo. Dale, empújale. Uf. Sigue cayendo cambio. Perfecto. Sigue cayendo cambio del lado izquierdo, amigos. Vamos bien, eh. Ya se nos van a acabar los 600 pesos. ¿Qué? ¿Nomás? ¿A que vamos? Uy, hijas de su madre Y ya se acabaron los 600, gente No es posible Lo bueno es que cayó bastante cambio Lo bueno es que cayó bastante cambio Podemos seguir jugando a base de ese cambio Y ya viene este de mil, así que no hay tanto problema Una doble Uy, esa cantó a caer bien, perfecto Y ya la demás ya no Nada, uno más ¿Por qué tardan tanto en caer? Buenísima ¿Es que no sirvió? Uno más Ahí viene el de mil Ahí viene ese de mil, estoy seguro Ese de mil ya viene por acá, amigos Vámonos No se deja Buenísimo Vamos a agarrar más cambio de abajo Aún se puede, aún se puede ganar Aún se puede Aquí vamos Vámonos Vámonos con el de mil Hijo de su mamá Dale Y no se dejan Buenísima 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 Este de mil Tiene que caer ya, amigos Para recuperar los 600 Que invertimos Ay, esa moneda De haber caído bien Esa moneda De haber caído bien Vamos a echar unas cuentas Del lado derecho A ver si lo vamos a empujar Por el medio Que también tenemos que empujar Esa torre Esa torre Aún no se me olvida Que tenemos que empujarla Hijas de su madre Pero caigan bien Dale Con eso Ay, pero ¿Por qué te subes? Buena Sacamos el medio Perfecto Aquí vamos Una doble Sabía que se iba a atorar Sabía que se iba a atorar Perfecto Qué bueno que eché doble Vámonos Empujamos Bien, bien, bien Esta la eché muy tarde Pero Uy, no No alcanzó a caer bien Y va justo para el medio Dale Con eso No, pero no alcanzamos A tumbar Todo lo que sacamos Más cambio Aquí vamos Una más Pero ¿Por qué te subes así? Dale Dale Con eso Una más Por una pestañita Se alcanzó a agarrar Esa última boleda No me la creo Dale Miren El de mil El de mil Se acerca más Ese de mil Se acerca más Vamos a echar Estas cuantas Aquí a la izquierda Para sacarnos Ese de mil Ya de una vez Y no quiere entrar Esta moneda Ok Vamos a echar Una más Ya no hay del plato Si es cierto Vamos a agarrar De aquí abajo Aún nos quedan Unas cuantas monedas Aquí vamos Este de mil Ya viene Dale Con eso ¿Vale más el de mil? Méndigo de mil Méndigo de mil No se quiere dejar Amigos Chancey perdemos Chancey nos toca perder Esperemos que no Pero Chancey Si nos toca perder Nos queda solo esto De cambio Ok Nos queda solo esto De cambio Aquí vamos Dependemos De estas monedas Tomás Uy Olvídalo ya Aún podemos A seguir jugando Un poco No se dejó ¿Eh? ¿Quién sabe Si ese de mil Quiera caer Gente ¿Quién sabe Si ese de mil Quiera caer ¿Eh? ¿Sacamos cambio? No Vamos a echar Estas últimas Tres del lado Izquierdo Si no Pues ya vamos Por el lado Derecho Que esos Los que Terminan que caer Ya son estos De en medio Que el de mil Es un extra Bueno No funcionó Vamos a echar Ahora si Del lado derecho A ver A ver A ver Un más Cambiecito Aquí vamos Nos quedan Estas amigos Vamos a intentar Ganar con estas De aquí En el lado derecho A ver si Pocamos Esos billetes De 200 Dale Sacamos cambio Buenísima Esta ya se va Para la siguiente Parte Dale Con eso No quiso entrar Tenía que ser Las que no quieran Entrar Las echamos Del lado izquierdo Ya van Dos que no Entran Aquí vamos Hay que echarle Con coco Bien Uy Buenísima Buenísima Empuja 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 Ay No empujó Se subieron Empújale La última Uy Pensé que me la iba a aplicar Y no sacamos cambio Para la siguiente parte Quedan estas dos moneditas Amigos Así que aquí vamos Bien Sacamos más cambio Dime que si No funcionó De nada Ay amigos Les regalo Estas tres que cayeron Vale Vamos a echarlas Del lado derecho Ya para Ya para irnos Vaya Bueno De esta parte Igual Amigos Ya se la saben Uy Falta esta No olviden dejar su reacción Para darnos suerte Y aquí va No Se subió Pero bueno Gente Pues nos echamos 600 pesos Y no funcionó De nada Esta máquina Está muy difícil No olviden amigos Nos quedan estos dos Si quieren que los hacemos Dejen sus Comentarios Para la siguiente parte No se si voy a cambiarlos Ahorita veo Pero no olviden dejar su reacción Compartida sobre todo Y recuerden que hay video diario Para que se pasen por acá Vale A las 4 de la tarde Tenga bonito día Y hasta la próxima Chao Chao